Este día se brindó conferencia de prensa para dar detalles sobre el plan de seguridad que se implementará en el juego El Salvador-Costa Rica. Se ha dispuesto para esta ocasión un pequeño incremento de policías, llegaríamos a 830 policías, los que vamos a estar empeñados antes, durante y después del partido, la mayoría de ellos el día viernes. Este pequeño incremento es porque vamos a tener aficionados de Costa Rica, a los cuales también en sombra sur se les dará su protección, cosa que no teníamos con los partidos anteriores, no teníamos barra visitante. Ahora sí, los dispositivos serán iguales, tres anillos de seguridad, el primero que es la calle subiendo a la cima, eso se va a cerrar a partir de las 9 de la mañana. Ahí los aficionados podrán entrar ya solamente con boleto, el segundo y tercer anillo ya son parte del dispositivo donde estaremos haciendo los registros a todos los aficionados para evitar que ingresen cosas que no son permitidas, sombrías, hasta de bandera, latas, cerveza o envases de vidrio, de plástico rígido. Ya en el interior del estadio no se va a permitir ni cigarrillos, ni fósforos, ni encendedores, armas de ningún tipo, obviamente, ¿verdad? De tal manera que en el interior tratemos de garantizar al máximo que no haya ninguna situación de desorden, porque es importantísimo de felicitar a los aficionados por el comportamiento que tuvieron con Guyana. Y esperaríamos que para este encuentro, que mucho se ha hablado, que si es de alto riesgo, que si vamos a agredir a los ticos y que esto y lo demás, yo pienso de que el aficionado no debe dejarse provocar, pienso de que debe de comportarse como se comportó con Guyana y dejar claro de que aquí vamos a apoyar, vamos a meterle presión a los costarricenses apoyando a la selecta, pero sin agredirlo. Mientras el gerente de Estadio Deportivo de El Salvador, Daniel Portillo, nos habló del drenaje del terreno de juego del Estadio Cuscatlán. En el Dogao Sur hicimos un filtro, es como un resumidero de 74 metros cuadrados. Sacamos ocho camionadas de tierra que estaba compactada y le hemos sustituido por piedra y por cacao y encima la grama. Con esta lluvia se ha probado ese filtro y evacúa el agua perfectamente. Después de la final vamos a tocar el terreno de juego del estadio. Ya está el plan para que no nos vuelva a fallar el drenaje. ¿Qué medida va a tomar ustedes, sobre todo lo que se ha detectado, el caso de los palcos y algunas situaciones del patea? A los palcos se les ha comunicado que si se llegan a encontrar en flagrancia van a ser evacuados del estadio. Hay una coordinación con la policía, vamos a tener tres policías dentro de la cabina de televisión del estadio y cualquier palco que esté haciendo cualquier desorden va a ser enfocado en ese instante por las cámaras y la policía lo va a ir a sacar. ¿En torno a las luces de los paneles del estadio se le han mejorado? Sí, le hemos cambiado 80 bombillos. Teníamos bombillos de 155.000 luxes, le hemos puesto bombillos de 170.000 luxes. Aseguramos una luz plena de 1.200 luxes en todo el terreno de juego. Las cámaras de televisión, esa es la luz que exigen, ahora van a ver la diferencia. Las puertas a las instalaciones del estadio serán habilitadas a partir de las 10 de la mañana para los aficionados. Para Deportes, Canal 4, Tom Coreas.